No quiero money, no quiero money, no quiero money, no quiero money Quiero la vida eterna pa' poder ser music con todos mis homies No quiero money, no quiero money, no quiero money Quiero la vida eterna pa' poder ser music con todos mis homies No te voy a decir que ando flex ni nada de esa mierda Solo voy a soltar versos que entran líneas y con cuerdas No te voy a hablar de mi llanta, tampoco te hablo de mi perra Solo te hablo de algo real, rey se conectó con la tierra ¿Qué pasa si estoy fluyendo en un ritmo? Ahora ya soy cartelero, ahora ya no hago hip hop Tienes razón, soy el más hijo de puta que se había visto Pero estoy dejando buena mierda y siendo yo mismo No necesito hablar de todo lo que tengo Pero sé que mañana tendré mucho más Porque si también vacilo me pongo serio Paso datos de criterio y pa' partir un buen rap No quiero plata pa' que me crezca el ego mientras tomo Bombay Quiero los verdes para mi mamá porque se merece un viaje a Dubai Se merece una vida de reina en un castillo imperial Mientras todos la están sirviendo por ser una mujer real No quiero ropa Gucci, pa' lucir bastante bien Quiero estar con mi queen sin ropa en el jardín del Eden Sin nadie que nos interrumpa, como lo hace usted Necesito un tiempo a sola, pa' empezar en puro sex No quiero fama ni que me llevan la pussy para sentirme inexperto Quiero el retumbo al parlante que cante mi tema en concierto No quiero la fama porque me llevan la pussy sentirme inexperto Quiero el retumbo al parlante y que cante mi tema en concierto No quiero money, no quiero money, no quiero money, no quiero money Quiero la vida eterna pa' poder ser music con todos mis homies No quiero money, no quiero money, no quiero money, no quiero money Quiero la vida eterna pa' poder ser music con todos mis homies